Bendecido despertar en la voz Alma Gutiérrez Jesús continuó su camino Al pasar vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado en su despacho de recaudación de impuestos Y le dijo, sígueme Mateo se levantó y lo siguió Más tarde, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo Acudieron muchos recaudadores de impuestos y gente de mala reputación Que se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos Los fariseos al verlos preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro se sienta a comer con esa clase de gente? Jesús los oyó y les dijo No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos A ver si aprendemos lo que significa aquello de Yo no quiero que me ofrezcan sacrificios, sino que sean compasivos Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video